Sí, Lagarto, hay novedades porque esta persona quedó detenida por esta comisión de delitos, pero además la policía lo encontró en flagrancia porque estaba justamente cometiendo otro hecho parecido, ¿verdad? Sí, en el día de ayer, en horas de la tarde, en el mediodía exactamente, por un llamado de una persona de un local comercial en Barrio Ituzangó, esta persona alarma al personal policial que andaba justamente haciendo el operativo por esta persona y se dan con que esta persona tenía una olla, la cual la había sacado momentos antes del local comercial. Una vez que el personal policial secuestra esa olla, se dan con que dentro del mismo también tenía un pantalón. Momentos después se presenta otro señor de otro comercio, el cual dice que minutos antes también había sido sustraído del local de esta persona. ¿Ustedes pudieron contratar que sea la misma persona que nosotros mostramos en los videos? Sí, sí, por medio del móvil policial también, de que ya estaba alarmado por medio de los videos, por medio de las fotos, estamos en procura de esta persona, ya venimos investigando acá los hechos de la zona del centro, del cual pertenecen los videos, se logra dar con esta persona, aprehensión de esta persona y poner puesta a disposición de la fiscalía. Hombre de 31 años, nacionalidad argentina. Nacionalidad argentina, contaría con antecedentes, que por una cuestión del sumario no te los puedo brindar ahora, ni tampoco el nombre, todas esas cosas, datos, debido a que sigue esta investigación por los otros hechos. Al igual que le invito a la ciudadanía que si tuviera algún otro hecho que puede llegar a sido afectada, le invitamos a llegar a la UJ para hacer la correspondiente denuncia. Bien, le colocamos el auricular al comisario Ferreira para que ustedes, Lagarto, pregunten desde allí. Sí, comisario, no, simplemente una pregunta a modo de curiosidad. Buen día, la curiosidad es la siguiente, estas imágenes, los videos que normalmente suelen ser acercados a la justicia o a la fuerza policial, después son tomados en cuenta, sirven como prueba o son simplemente evidencias? No, no, todo sirve, todo cuenta en la investigación, para principio la investigación, la instrucción, sí sirve. Después, ya en hora del juicio, eso ya la justicia verá si lo puede colocar en la investigación o no. No, pero en primer momento sí serviría, al igual que las fotos, todo eso. Igual, por eso lo vuelvo a repetir, hay locales que posiblemente hayan sido afectados y tengan alguna filmación o creen que es esta persona, los invito a llegarse a la UJ para realizar la correspondiente. Está bien. Bueno, comisario Ferreira, muchas gracias, es muy amable. Un abrazo, buen día. Gracias. Bueno, ahí, este... Chao, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, gracias Andy, volvemos en un ratito. Este era el hecho que nosotros veníamos siguiendo a este delincuente. Creo que fueron cuatro o cinco hechos, la misma persona. Y ayer difundimos un caso ahí en Bolevarilia, en Compu Córdoba, una casa muy importante de computación. Sí, sí, muy importante, sí. Y ahí donde se robó la notebook. Bueno, hoy lo engancharon. Mejor dicho, ayer a la tarde lo engancharon justo, se había robado una olla S, de esa olla importante de un comercio, y lo pescaron con la olla a la mano. Se estaba armando el departamentito. Sí, sí, sí. No, no, completo, te digo. El departamentito completo estaba armando el tío, se ve que le faltaban algunos enseres. Sí, sí. Pero digo, me encantaría que un juez me explique, no a mí, o a la gente, por qué este tipo de filmaciones son indicios y no son pruebas. Bueno, en algunos casos los toman, algunos jueces tienen un criterio distinto. ¿Seguimos hablando de las bibliotecas? Sí, sí, obviamente. Hay jueces que lo toman cuando no caben dudas, que lo envían a los gabinetes para peritarlos, para ver si no han sido montajes, etcétera, etcétera, y los toman cuando se los puede individualizar. Y hay otros que tienen el criterio, es solo una evidencia, que hay que agregarle más datos o más cosas para que se conforme en una prueba completa, una plena prueba. Casanelo estudió en esa biblioteca. Estudió en la biblioteca. Los videos todavía no sé. No, porque dijo que hacen falta muchas pruebas con el tema de Lázaro Báez. Ahora, ¿cuánto tiempo?